Música Veréis, la Ayurveda es el nombre que recibe la medicina tradicional india Y lo que busca es generar un equilibrio entre la mente y el cuerpo Para que exista una buena salud debe haber un equilibrio entre lo que ellos llaman los doshas Hay tres tipos de doshas Kappa, Pitta y Vata Y el equilibrio entre ellos tres hace que nuestro cuerpo funcione de forma perfecta Me gusta mucho esta medicina porque tampoco se aleja mucho de otras medicinas tradicionales Otras formas de entender la salud de una forma más integral Como os suelo contar Música Los doshas los podríamos comparar a los diferentes biotipos o las diferentes características de las personas Así que tenemos estos tres, tenemos el Vata Que representan personas que tienen una tendencia a ser más delgaditas Con estructuras óseas finas Con mucha facilidad para perder peso Después están, en el otro extremo estarían los Kappa Que son personas que tienen estructuras más grandes Con facilidad de engordar Que tienen un temperamento tranquilo De esta característica Y en medio la característica, en medio es la Pitta Son personas que pueden tener tanta facilidad como para adelgazar Como para engordar Que suelen tener un sistema nervioso excitado Un metabolismo bastante activado Y esto no quiere decir que sea solo de un extremo o de otro O sea, las tres doshas están presentes en cada una de las personas Y ahora me va a visitar el médico ayurvédico Un médico indio de este centro, de Sukhavati Y vamos a ver qué característica tengo yo Me está tomando el pulso En el pulso pueden ver los tres doshas Y tienen una mega sensibilidad para detectar en tu pulso Muchas de tus funciones de tus órganos Se pasan años y años estudiando esta forma de detectar tu salida Bien, pues he salido del médico ayurveda Y mis doshas predominantes son Pitta con kappa Eso quiere decir que tengo unas características De un metabolismo acelerado Que se me dan bien los deportes Y demás, pero que si me descuido También puedo tener tendencia a caer en la dejadez En engordar, si como demasiados dulces Bueno, ha sido muy interesante En la ayurveda el yoga es una parte muy importante Y igual en occidente estamos acostumbrados a utilizar el yoga De una forma como ejercicio físico Más esto, más físico Que está muy bien, ¿vale? Porque esto nos da los beneficios del ejercicio que tienen en la salud Pero en la ayurveda el yoga va mucho más allá Entonces buscan este equilibrio de mente y cuerpo A través del yoga, a través de las posturas Y de todos los diferentes niveles que se trabajan en el yoga Consiguen también equilibrar su salud Y potenciar al máximo su vitalidad Y de todo, esfertil Y muy bien Y mucho gusto Atest de otro Gracias Ayúdate Vuelve Quas Quas Fueras Cóticos Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz